Yo estuve ahí ya con la idea de que soy la primera mujer del Ecuador en clasificar los Juegos Olímpicos en esta disciplina. ¿Y miro a la cámara? No. Ya. Hola, soy Marcela Cuaspud. Bueno, soy pentatleta moderna. Fui a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y, bueno, un poco más del pentatlon moderno es un deporte que contiene cinco disciplinas. Hacemos natación, esgrima, equitación, tiro y carrera. Todo lo hacemos en un solo día. Es un deporte súper completo, con deportes súper distintos, pero es súper lindo. Me encanta. ¿Cómo empezaste en esta? Bueno, yo de pequeña empecé a nadar a los cinco años. Ahora tengo 26 años y ahí me fui formando como atleta. Todo ese tiempo estuve en la natación, hice un poco de patinaje sobre hielo también. Y a los 19 años encontré al pentatlon moderno. Y yo en la universidad ya también aprendí a hacer equitación. Entonces ya nadaba, hacía equitación, que me daba un plus bastante grande. Y la federación de pentatlon de una forma me fichó para que vaya a su equipo. Es un deporte que no hacen muchas personas de aquí en el país. Es súper difícil de hacerlo. Tienes que dedicarte tiempo completo para poder hacer bien las cosas. Entonces yo entré, me gradué de la universidad y empecé a hacer el deporte ya a tiempo completo por estos últimos cuatro años. Ya entrenando todo el día, todos los días. Cuéntanos un poco de tu participación en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste? Y a tu regreso, ¿qué es lo que te motiva a hacer? Bueno, primero estuve súper emocionada porque fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Primero cumplí el sueño más grande que tenía desde pequeña a clasificar a unos Juegos Olímpicos. Y como lo dije, no podía creerlo hasta que no esté ahí. Bueno, llegué a Japón, estuve ahí en la villa y era todo un sueño. O sea, siempre me preguntan, ¿qué sentiste? Y en verdad no puedes describirlo, tienes que estar ahí para vivirlo. Y eso, lo viví, lo viví. Viví toda la experiencia y la competencia en sí es súper difícil, súper complicada. Los Juegos Olímpicos tienen un nivel súper grande y yo estuve ahí ya con la idea de que soy la primera mujer del Ecuador en clasificar a unos Juegos Olímpicos en esta disciplina y ya estaba haciendo historia. Trabajé, hice todo lo que aprendí durante este tiempo que me preparé. Y fallaron algunas cosas, pero creo que de todas estas cosas se aprende. Ahora me motiva a clasificar otra vez a unos Juegos Olímpicos. Todavía no termina, creo que esto recién es mi comienzo. Y tengo muchos daños y me quedan muchos Juegos Olímpicos para llegar. Y esas son mis metas ahora, llegar a unos Juegos Olímpicos y cada vez tener un mejor resultado para el país. ¿Hubo bastante de estos obstáculos que están mal allá de tu control? Uno no dice la financiación, ¿cómo viviste eso estando allá, el apoyo económico? Bueno, los últimos años, bueno yo voy dos años en alto rendimiento y el apoyo, he tenido siempre mi beca deportiva que nunca me ha faltado. Sin embargo siempre el presupuesto para mi preparación que se entrega a la federación siempre llegó tarde. Creo que pasa con todas las federaciones que al inicio del año nadie tiene presupuesto, siempre llega en marzo, abril y ya hasta eso los deportes quedan como que congelados. Nadie puede ir a competir ni nada porque no hay presupuesto. Y eso nos pasó también a nosotros. Nosotros sí pudimos salir a competir por dinero que tenían guardado o algo así, pero siempre hubo esa limitante. Igual siempre llegaba tarde, me tocaba a mí pagar con mi dinero o con los de mis papás y luego me devolvían. Entonces no era como que yo podía gastar un montón de dinero que tenía en mi presupuesto, bueno tampoco es que tenía tanto. Para el presupuesto siempre presentábamos un monto y nos bajaban y nos bajaban el monto, siendo que son cinco disciplinas con las que tengo que cumplir. Y yo estuve usando mi dinero, el dinero a mis papás y luego me devolvían ese dinero. Creo que hasta tuve pérdidas por eso. Siempre está el tema de las facturas, de las devoluciones. En muchos países es muy difícil pedir facturas y eso es algo que no comprenden aquí las federaciones o en sí el ministerio. Pero bueno, siempre ha habido apoyo, pero siempre ha sido difícil. Y creo que ahora llegando a los Juegos Olímpicos ha sido aún más difícil porque tengo que empezar otra vez de cero. Y empiezan más las dificultades, más las trabas. Pero me siento más como empoderada. Creo que gano un poco más de presencia y yo me puedo defender a mí misma. Ya llegó un nuevo ministerio, estamos trabajando junto a ellos en muchas cosas. En mi preparación para París 2024. Ahora el Pentatron Moderno en Ecuador en sí está bastante fuerte. Ya tuve la primera participación en Juegos Olímpicos. Tenemos al primer campeón panamericano que es Andrés Torres. Y eso nunca lo había hecho nadie en la historia. Los dos estamos haciendo historia y creo que por eso nos podemos guiar con el ministerio del deporte para que nos ayuden. Tenemos muchas personas que no les gusta vernos triunfar. Pero bueno, creo que eso es parte del deporte, de todas las federaciones, de todos los deportes. Y solo hay que seguir adelante, trabajar mentalmente también para que estas cosas no nos afecten y seguir cumpliendo nuestros sueños. Cuéntanos cómo, si viste este gran nivel allá, cómo crees que se puede mejorar aquí como país para darles más apoyo a los grandes deportistas que se fueron. Porque, claro, eso hablábamos del otro día con otro atleta olímpico que dice que no se dan cuenta que los Juegos Olímpicos deben ser en verdad lo mejor en los deportes. ¿Qué más necesitan del país y también de la empresa privada y también de la gente común? Bueno, en realidad Ecuador está bastante atrasado en lo que es deporte. Nosotros que viajamos y podemos ir a entrenar y competir en otros países, nos damos cuenta de la diferencia que vive no solo Ecuador, sino en sí Sudamérica, algunos países de Sudamérica. Estamos bastante atrasados en eso, muchos temas, porque el deporte de alto rendimiento no es solo ir y correr o hacer cualquier cosa. Nosotros ya nos dedicamos a tiempo completo a esto y se necesita mucho nivel de medicina, de tecnológico, muchas cosas así. No solo vamos y hacemos, sino que necesitamos un equipo gigante atrás nuestro. Y eso es lo que falta, hay muchos países que tienen todo, tienen estudios biomecánicos, trabajan siempre con médicos. Ahí en las competencias están los médicos, fisioterapistas, los psicólogos, tienen todo. Y eso también marca la diferencia, porque no es solo cuestión de toma, te doy dinero para que ya vayas y trabajes, sino que necesitas también que te respalden con todo el equipo de por medio. Nosotros no podemos estarnos concentrados en el entrenamiento y también estar concentrados en cosas administrativas, estar consiguiendo los médicos, estar consiguiendo los psicólogos, sino que ya debería existir eso. Los demás países ya tienen sus centros de alto rendimiento, donde reúnen a todos los atletas de alto nivel de todos los deportes del país. Y ahí les dan todo, tienen residencia, tienen comida que nosotros no tenemos, tienen a sus médicos 24 horas, tienen a sus fisioterapistas 24 horas. Y eso es algo que no sé si no entienden, sé que es muy difícil hacerlo, pero no veo que haya un avance en eso, no veo que estén haciendo planes, no sé si ya tengan planes para hacer ese centro de alto rendimiento. Aquí ni siquiera nos conocemos de entre los atletas que fuimos recién en Juegos Olímpicos, como que pude conocer a unos cuantos, pero no a todos. Entonces se nota mucho esa dispersión que hay, no nos conocemos, no sabemos nada de nosotros. Y bueno, sí hay, tenemos doctores y eso, pero no tenemos, algunos deportistas tienen que venir a Quito para hacerse atender y cosas así. Entonces no hay esos centros que yo creo que son bastante importantes aquí. Y eso, eso marca bastante la diferencia en el nivel. A pesar de todo eso, ya tenemos cinco medallas olímpicas, me parece. Y me parece, estoy súper orgullosa de las personas que sacaron las medallas, porque a pesar de la falta de apoyo, lograron eso tan grande. Y bueno, creo que con estas experiencias ya van aprendiendo. Y supongo que van a ir mejorando, mejorando. Y esperamos que en París saquemos muchas más medallas olímpicas. ¿A qué crees que es necesario apoyar el deporte más allá de los deportistas? Y como sociedad, ¿qué le brinda el deporte a una sociedad como Ecuador? Bueno, el deporte brinda muchas cosas. Estuve recién en la asamblea, la asamblea trataba el deporte como un medio para que la sociedad tenga mucha salud. Pero va más allá de eso. Aparte de brindarte salud, a los jóvenes brindan muchos valores. Valores súper importantes que van a quedar contigo el resto de tu vida. Y si no te vas a dedicar siempre al deporte, te va a servir después cuando ya trabajes, cuando sigas estudiando, cuando ya tengas tu familia. Esos valores van a aportar mucho a tu vida. Entonces es bastante importante que desde pequeños aprendan esos valores. Yo creo que los deportistas sabemos lo que es trabajar duro y ganarnos nuestros sueños, luchar por nuestros sueños y siempre, siempre trabajar duro. Aunque ya estemos en lo más alto, siempre seguimos trabajando más duro para conseguir más. Nunca nos sentimos satisfechos de eso y creo que cuando ya estemos trabajando o algo así, siempre vamos a buscar mejorar y eso va a ser mejorar también en nuestras empresas o en donde trabajemos. O si estamos en un cargo público, vamos a trabajar para que todos mejoren. No solo va a ser para nosotros, sino para todos porque sabemos que nos va a servir. ¿En qué te ha ayudado afuera del deporte, esta disciplina y esta presidencia con otros intereses? ¿También estudiando? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo siempre he estado estudiando y entrenando. Desde pequeña nunca dejé un lado de los estudios. Siempre me he considerado una persona bastante responsable en ese sentido y nunca se me ha hecho difícil. Siempre estuve ahí trabajando. Me gradué a los 15 años del colegio, luego en la universidad entré a los 16 y nunca me sentí como que diferente ni que nunca se me hizo difícil. Si no, cumplí con todas mis cosas y llegué a graduarme a los 21 años. Obviamente creo que fue súper importante el apoyo de mis papás. Sin ellos no lo hubiera logrado porque es muy difícil para los atletas seguir estudiando. Es muy, muy difícil. No hay programas, no hay becas en el país que te ayuden a seguir estudiando. Y eso, como dicen las universidades, el cementerio de los deportistas. Entonces, de alguna manera, de lo que pude aprender de mis padres fue dedicarme y hacer lo que me gusta siempre, sin sentirme obligada. Siempre hacer con gusto las cosas. Entonces, yo me siento muy afortunada por poder haber estudiado y ya conseguir mi sueño que fue llegar a los Juegos Olímpicos. Espero que ahora muchos chicos puedan hacer eso. Sé que muchos quieren estudiar, pero no quieren dejar un lado el deporte, que es lo más importante para ellos. Hace un rato dijiste que querías igual traer muchas más cosas para el país. Siento que en general todos los deportistas siguen queriendo al país y quieren representarlo. ¿Por qué hay ese sentimiento a pesar de todos los deportistas? Yo creo que es eso, aprender a querer nuestras raíces, a valorar nuestras raíces. Sabemos que la gente que está ahí poniendo trabas solo son gente pasajera, pero el país en sí va a estar ahí siempre con nosotros. El apoyo que he recibido afuera de toda la gente que ni siquiera conozco es bastante lindo. De mi familia, de mis amigos, de mucha gente que me ve en la calle y me dice Ah, tú eres Marcela Cuestru, yo tenía la tele. Y están súper orgullosos de eso y tú, yo a pesar de haber llegado a los Juegos Olímpicos y haber sentido que para mí no fue un buen resultado, la gente igual está orgullosa y me dicen, solo por ir a unos Juegos Olímpicos es súper lindo, es súper grande. Somos muchos ecuatorianos que quisiéramos estar ahí y ustedes son un porcentaje súper chiquito y eso ya deben valorar ustedes y no se rindan. Entonces el apoyo de la gente de Ecuador es bastante importante. Somos un país bastante chiquito, pero yo estoy enamorada de este país, me encanta. Y eso es, creo que nosotros representamos a todos los ecuatorianos que viven día a día con muchos problemas, que luchan por sus sueños. Y nosotros que salimos y logramos cumplirlos, creo que ellos ven en nosotros un ejemplo para que ellos sigan luchando y perseverando en todas sus actividades, sin importar si hacen deporte o cualquier otra cosa. ¿Qué se entra? Se me acaba de encontrar los juntos? ¿Cómo se había contado en la entrevista T1? ¿Cómo se había contado cómo fue la Weihnachten contra su clasificación? Esa anécdota parece súper chévere. Es muy chistosa. La clasificación fue en los Juegos Panamericanos de Lima, ahí se puede obtener un cupo directo en Pentatlo Moderno para ir a los Juegos Olímpicos, se entregan cinco cupos por género, va la campeona panamericana, dos cupos por Norseca y dos cupos por Sudamérica, entonces todos los atletas de América en Pentatlo Moderno vamos a pelearnos, no solo la medalla sino también los cupos. Y bueno yo estuve ahí, empecé el día, fui a la esgrima, un día antes de la esgrima estuvo normal, el siguiente día la natación igual siempre mantuve como que en la normalidad, terminé la equitación y pasé mi cancha súper bien, estuve súper orgullosa de la cancha que hice, fue una de las mejores que había hecho. Y salí de la cancha y no me quedé viendo la competencia sino que me fui a vestidores, ya me cambié para la competencia de carrera y me relajé un rato, mi entrenador de esgrima, Romero, estuvo ahí un poco aflojándome las piernas. Y yo solo escuchaba las campanas de eliminación, eliminación y la equitación pero no estaba poniendo mucha atención, estaba solo concentrada en que quería correr y quería correr duro y ya. Y dejé pasar, fui a calentar y todos estaban extraños. Estaba mi mamá y mi hermano ahí, estaban también la mamá y la hermana de Andrés, algunos padres de familia. Y Edu también estaba por ahí quedado de vuelta, Romero y mi entrenador de equitación, Jorge, en ese tiempo. Y yo estaba calentando y el que me dijo fue el entrenador de Chile, se acercó un rato y me dijo, bien Marce, tienes que salir solo correr y correr duro y ya estás en los Juegos, en las Olimpiadas. Y dije, y me quedé sorprendida, dije no, dijo sí y me puse a contar y dije, y regresé a ver a Edu y Edu estaba serio y me decía, no pasa nada. Me decía, tranquila, no pasa nada, tú solo concéntrate en correr y ya me empecé a asustar, dije, dije, ¿qué pasa? Y regresé a ver y todos ya han sabido, pero yo no sabía, mi mamá y todos. Pero estaban tranquilitos, que ellos siempre están gritando, estaban así calladitos. Y bueno, eso creo que me ayudó, dije, ya, ya, concéntrate en lo que tienes que hacer. Fui a la línea de partida y igual la chica de República Dominicana dijo, vamos nena, tú puedes, yo voy a estar atrás tuyo, así que siento que corras más duro. Entonces ya dio la línea de partida, salimos y solo corría, 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 solía disparar lo mejor que pude y salir a correr. Me acuerdo mi entrenador de equitación, Jorge, me gritaba, creo que él corría al lado mío, decía, dale, no, 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 no. Siempre me tropezaba, yo estoy número uno para tropezar, me tropezaba y él me decía, no, dale, corre. Y corría, solo tenía en mi cabeza los daros olímpicos, decía, sigue los daros, tú puedes, tú puedes. y atravesé la meta y todas las chicas estaban llorando los que habían clasificado, los que habían ganado la competencia y yo llegué y vi a la chica de Brasil, nos llevamos súper bien y la vi llorando y me acerqué y me dijo, ah, clasifica los juegos y lloré con ella porque me dio emoción verla así y luego me dijeron las chicas de Argentina con las que estaba compitiendo el cupo, son dos hermanas, ellas me dijeron, bien Marce, clasificaste, yo les decía, no, me dijeron, sí, tú clasificaste los juegos y lloramos dentro de la cena, todos lloraban y ahí Edu se acercó y dijo, bueno, según los números, sí clasificaste, se acercó Andrés, Guillermo, los dos me abrazaron, mi mamá, mi hermano y todo, pero yo decía, no, esperen hasta que no sea legal todo, no nos emocionemos hasta que sea oficial esto, pero todos decían, no, ya estás bien. Sí, hablar con las chicas de Argentina porque era un sueño también para ellas y hice lo duro que también trabajaron y han sido un ejemplo para mí, ellas llevan mucho tiempo, son como un referente en Sudamérica y les felicité y les dije, les agradecí porque ellas siempre han sido un ejemplo para mí y bueno, creo que eso es parte del compañerismo, de la vida deportiva, nosotros siempre tenemos que ser competitivos, pero siempre súper respetuosos con nuestros compañeros, entonces para mí es importante eso. Y en la noche ya en el comedor, el entrenador de México que siempre estaba al tanto de todas estas cosas de la UIPM, de la Unión Internacional Penteatro Moderno, estuvo con nosotros y mientras comíamos hablábamos de esto y le llegó el listado oficial de los que iban a los Juegos y me dijo, bueno, Marcia oficialmente está desclasificada a los Juegos Olímpicos y están mis compañeros de Ecuador, República Dominicana y los dominicanos son súper bulliciosos, entonces se pararon y todo el comedor se paró, así deportes que ni siquiera sabía de dónde eran, me felicitaron y fue un momento súper lindo y especial. Primero que hice fue, bueno, mis papás ya sabían, pero igual mi papá estaba aquí, llamé a mi papá, mi hermano que está en Francia, también hablé con Eduardo Sandoval, que dueño de esta piscina, que fue mi entrenador desde pequeña, entonces con personas que estuvieron en parte del proceso, también mis anteriores entrenadores y eso. Y fue un momento súper lindo que nunca lo voy a olvidar, espero volver a repetirlo de diferente manera, pero en serio espero volver a clasificar a otros Juegos. Yo quería preguntarte por el tema, digamos, de las mujeres del deporte, o sea, ¿ha sentido tú algún, o sea, ha sido alguna limitante o solo, como, mientras va creciendo, digamos, el feminismo ha mejorado ese tema? Este tema es muy lindo, me gusta mucho toparlo, primero creo que ahorita el deporte femenino en Ecuador está súper fuerte, tenemos a nuestras medallistas olímpicas, son cinco, o sea, antes de las seis medallistas me olvidé de Richi, estás contando solo a las mujeres, y los diplomas olímpicos y todo, la mayoría fue de mujeres y es algo increíble, o sea, veo a estas mujeres y son súper humildes primero, son chicas súper lindas, humildes, pero que les ves competir y tienen una fuerza increíble. Y en los Juegos fuimos la mayoría mujeres, cada una hizo un papel súper importante dentro de sus deportes y han sido ejemplos para todas las niñas que vienen a futuro. Yo creo que en mi caso no ha sido una limitante, siempre me gusta resaltar eso, en el equipo estamos Andrés y yo, y mi entrenador siempre, nunca, mis entrenadores nunca me han hecho de menos porque yo sea chica, nunca me han dicho, no, tú hagas esto diferente, porque no, lo que sí hay que tener claro que tenemos diferentes condiciones, pero no solo por el hecho de ser hombres y mujeres, sino por ser diferentes personas. Entonces hay chicas y chicos que van a hacer algo mejor que yo, o tal vez chicas y chicos que van a hacer algo no tan bueno como yo lo hago. Entonces, lo que hace mi entrenador es, hacer el entrenamiento depende de la persona que eres, o sea, depende de las marcas que haces, depende de los estudios que tienes. Entonces Andrés, obviamente él hace y corre mejor que muchos chicos y chicas, entonces le hace un entrenamiento, el mismo entrenamiento pero con diferentes marcas, dependiendo de su mejor marca. Yo hago el mismo entrenamiento dependiendo de mi marca y así varía. Pero nunca me han hecho diferentes cosas, nunca me han dicho, sabes que tú no vas a hacer esto, porque no, nunca me he sentido diferente. Es más, siempre me han incentivado todos a que yo puedo, que puedo ser mejor siempre. Que Andrés siempre me dice, hasta puedes correr como yo, pero no quieres, ven, corre al lado mío. Y son cosas que te llenan, te empoderan mucho, aprendes mucho. Y eso, hay muchas cosas biológicas que sí también te dificultan y también hay que tenerlas en cuenta. Pero hay que aprender a conocerte, conocer tu cuerpo y estar tranquila. Muchas niñas se acercan a veces a preguntarme cómo entrenas cuando estás en tus días o cosas así. Y son niñas pequeñas que no saben, tienen miedo a preguntar, tienen miedo a hablar con sus entrenadores. Y les digo, tienen que, primero encontrar a una persona en la que confíen porque esas cosas son importantes de mencionar. Y estén tranquilas, seguras que es algo súper normal. A veces se van a sentir cansadas. Y es normal y es algo que también los entrenadores tienen que tener un poco de cuidado y consideración. Es un poco difícil. Pero para eso están igual los médicos y todo eso para estudiar y enseñarnos. Pero de ahí, parte social. Al principio, cuando era más pequeña, sí me sentí un poco cohibida. No me gustaba tener la espalda un poco grande o ser un poco musculosa. Si había personas que decían, ve, tienes la espalda súper grande. Y eso me hacía sentir un poco como que, no sé, triste. Y decían, no, ya no quiero entrenar o cosas así. Pero a lo largo que vas creciendo y vas cumpliendo tus sueños, quieres mejor tener más grande la espalda o algo así. Te enfocas mucho en ti, en tu cuerpo, en todo y no te importa lo que digan. Tú sabes que ellos nunca van a lograr lo que tú estás haciendo a pesar de lo que digan. Entonces, los comentarios solo van y ya. Entonces, creo que en Ecuador está eso creciendo bastante. Hay muchas mujeres y niñas que ya se están empoderando mucho. Y veo y las nuevas generaciones vienen cada vez más fuerte. Y creo que van a llegar muy, muy lejos en todos los deportes. Y va a haber muchas más mujeres que saquen más medallas olímpicas. ¿Y tú qué sientes? Porque tú ya eres un referente femenino. ¿Qué sientes con esa responsabilidad? En verdad, me gusta mucho. Creo que sí es una responsabilidad, pero es una responsabilidad bonita. Yo a veces voy, todavía voy a, vengo acá a mi club de natación y están las niñas y se acercan y me abrazan y me preguntan qué proteína tomas, qué cosas, porque quiero verme como tú. Y me gusta guiarles, enseñarles, que se cuiden, que se valoren mucho. Igual voy a la pista de hielo donde patina de chiquita y niñas que no conozco me abrazan, me dicen, ya te vi en la tele y se ponen súper felices. Lo que yo siempre les digo es que no se dejen que luchen siempre por sus sueños, que sean a todos, niñas y niños, porque creo que es importante enseñarles a todos, que sean constantes y disciplinados, porque he aprendido que no solo tienes que ser talentoso, que a pesar de tener talento tienes que tener más valores para que ese talento se haga más grande. Entonces hay muchas personas talentosas que simplemente no son responsables, no son constantes, disciplinados y se pierden, no llegan a hacer nada. Entonces siempre les digo eso, no solo a las niñas, sino también a los niños que trabajen duro, que sean bastante disciplinados y constantes. Y me gusta, me gusta que me llamen a dar charlas y eso, porque veo en ellos admiración, pero más que eso quiero guiarlos para que no se pierdan, porque me da mucha pena ver a muchas personas talentosas que se pierden y que no cumplen sus sueños. Entonces trato de poner mi granito de arena para al menos incentivarles y darles algún ejemplo para que ellos puedan seguir adelante. ¿Cuáles son otros sueños que tienes, aparte de seguir felicitando a ellos? Bueno, mis sueños es tener una medalla de oro para Ecuador en mi deporte. Es algo que todavía no puedo conseguirlo. Pararme en el podio y escuchar el himno nacional es un sueño que lo siento bastante real ya, un poco. Espero lograrlo y ser una de las mejores del mundo. ¿Quién no quiere hacer eso? Y eso, seguir clasificando los Juegos Olímpicos. Creo que tengo muchos sueños ahora como atleta, como persona. También seguir creciendo profesionalmente. Ya cada vez me voy guiando más en lo que quiero ser, como quiero aportar a la sociedad, al deporte en el Ecuador. Quiero trabajar para que las nuevas generaciones no tengan trabas, no tengan trabas administrativas. que puedan cumplir sus sueños de manera justa, que sea todo un juego limpio a nivel administrativo, que los niños no se sientan solos, sino que sepan que con sus resultados ellos pueden llegar más lejos y que no les digan que ellos no pueden, que no son capaces. Entonces, voy a seguir trabajando personalmente en mi deporte, seguir siendo mejor atleta cada vez más, tener mejores resultados y para un futuro más o de la mano, seguir preparándome para que el deporte en el Ecuador mejore. Tengo tres cortitas, tres cortitas y una que no tiene nada que ver con deporte. Cuatro. Entonces, la primera es si tú tienes algún ritual antes de tu, 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 de tu. Más o menos, sí, tengo, yo creo mucho en las energías, entonces, con mi mamá siempre creemos mucho en las energías y, y a veces me hago algún baño o algo, cuando mi mamá me hace un baño pidiendo a Dios que todo salga bien. Tal vez no funcione así, pero me da la fuerza de recibir una bendición de ella. Siempre antes de competir visualizo mi carrera, al menos de la notación en la carrera, qué voy a hacer, cierro los ojos y veo, escucho música. Ustedes tienen la playlist de la música que escucho. Y tengo más como que amuletos que tal vez no me ayuden tampoco, pero necesito tenerlos conmigo, un anillo que siempre uso. Y siempre, siempre antes de competir o de, aunque sea hacer un chequeo, siempre me es antiguo. Creo, pido a Dios, no le digo que me ayude porque para algo estoy trabajando, sino que nunca me deje sola, que siempre esté a mi lado y que cuando me falten fuerzas me haga así para que siga adelante. Yo creo que, más que nada, de suerte y esas cosas, no las necesitas, sino que si has trabajado duro vas a salir adelante. Sin embargo, hay cositas que no dependen de ti, y solo pides que todo salga bien para que todo salga a tu favor. Tú nos lo habías contado antes de uno de tus deportes preferidos, el tiro. Solo contamos otra vez por qué. El tiro es mi deporte favorito porque, primero, creo que lo capté bastante rápido. y desde ahí empecé a ser bastante buena, bastante efectiva y hago súper rápido el tiro. Entonces, me gusta mucho entrenarlo, competir, ganarle a Andrés. Siempre estamos compitiendo entre nosotros y eso nos ayuda mucho en las competencias porque eso es lo que te distrae cuando compites, que llegas y el otro tirador al lado entra y tú a veces te distrae y regresas a ver a su blanco. Entonces, competir entre nosotros nos ayuda a enfocarnos solo en nosotros. Entonces, creo que es un deporte que tiene mucha adrenalina, pero tienes que ser bastante paciente. Entonces, a pesar de que estés asustado y eso, tienes que concentrarte y poner todo en... todo lo demás se hace negro y solo ver el blanco. Me gusta mucho sentirme mis latidos del corazón, por eso siempre me pongo la mano aquí. para sentirme, calmarme y disparar. Es un deporte que lo he aprendido rápido, me gusta siempre mejorarlo. Y bueno, quiero ser igual en los otros cuatro deportes. Estoy trabajando para ello. Cada día aprendo más de ellos y voy mejorando. Se me hace un poco más complicado, pero no imposible. Siempre he visto las mejoras que he tenido en los cinco deportes y estoy súper contenta con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!